Por parte de la Secretaría de Turismo del Estado, se presentará el evento de festejo de cuatro años de la Ruta Cañón-Yipear en el municipio de Tlaltenango del 9 al 10 de noviembre del presente año, por lo que sus diversos organizadores afirmaron que en Zacatecas esta cuarta edición dará fomento a la cultura automovilística y con esto el turismo en Zacatecas puede elevarse, con caminos de lodo, piedras, cruces de río, bosques y cascadas conociendo la mayor parte del Cañón del Tlaltenango que abarca los pueblos mágicos de Tepechitlán, Teúl de González Ortega, Tlaltenango y Atolinga, ruta planeada para stock, modificados, cuatrimotos y rasor. En este evento solo podrán participar motos de dos ruedas y cuatrimotos, con casco, guantes y peto y llantas en buen estado, y herramientas para pinchazos, vehículos 4x4 modificados en buen estado, con refacción del mismo tamaño y puntos de arrastre, así como de cadena o eslinga, así como revisar sus frenos y sistema de enfriamiento, ya que habrá subidas muy fuertes sin olvidar un gato y herramienta, el radio Talkabout, obligatorio e indispensable con pilas nuevas y extras en el canal número 10 prendido todo el tiempo, ropa abrigadora por si anochece e impermeables, si tu vehículo es muy pesado, ocuparás llevar una pala, el winch es opcional y se hará revisión mecánica. Para México Explorer, Alberto Núñez.